Las vacunas contra el COVID-19 han sido repartidas en varios centros de salud en nuestro país para dar continuidad al proceso del esquema de vacunación. Debido a que a finales de diciembre arribaran alrededor de 100 mil dosis de vacunas contra el COVID, en este caso estas vacunas ya están distribuidas en los distintos centros de salud. Pero para abordar y ampliar sobre este tema me encuentro con el doctor José Emilio Ramos para que nos dé detalles acerca de esa distribución que ya se ha realizado en los distintos centros de salud. En efecto, sí ya se tienen a disposición las vacunas en los servicios de salud, los cuales puede acercarse a la población. Recordemos que el COVID vino para quedarse, es una enfermedad que sigue afectando a la población, pero tenemos las vacunas que es un medio para evitar las complicaciones por COVID. Me acuerdo doctor, algo muy importante y algo que menciona ahora también es en que las personas cumplan ese esquema de vacunación e incluso hay muchas personas que ni siquiera lo han iniciado. Sí, es lamentable tener datos de que hay personas, como bien lo menciona, que no han tenido, no han iniciado el esquema de vacunación. Las vacunas están a partir de los 12 años, o sea, invitamos a la población que no tenga su vacuna, pueda acercarse a los servicios de salud a vacunarse, iniciar esquema de vacunación. O si le hace falta dentro de las cuatro dosis, ahora incluso ya se está hablando de una quinta dosis para cierto grupo poblacional objetivo, poder llegar al servicio de salud y completar su esquema de vacunación. De acuerdo, aparte de estas personas, en este caso el sector vulnerable que ya podría aplicar para esta quinta dosis incluso, también debidamente la marca de estas vacunas doctor, y si este tipo de vacunas tiene alguna consecuencia, algún efecto, o qué es lo que podría tomar en cuenta con eso. Sí, la vacuna que ahorita se está administrando en los servicios de salud es moderna monovalente. Esta tiene la ventaja, incluso la FDA lo ha acreditado como una de las vacunas más seguras, y entonces con mucha confianza se puede acercar a la población. Esta ya nos cubre de las últimas variantes de COVID posteriores a Omicron. Entonces, por ser una vacuna segura, les motivamos a que vayan dentro de los grupos, el grupo objetivo para la quinta dosis, podemos mencionar al adulto mayor, personas arriba de 60 años, personas con algún factor de riesgo inmunológico, como los diabéticos, hipertensos, enfermos renales. Ellos pueden ir y aplicar la quinta dosis. Mujeres embarazadas, posterior a su segundo mes de embarazo, que tengan algún factor de riesgo, también están dentro del grupo priorizado. Otro grupo priorizado es el personal de salud, que ellos también aplican para la quinta dosis. Bueno, para finalizar este enlace informativo, doctor, ¿alguna recomendación en este caso? ¿Cuál es el procedimiento que las personas pueden hacer antes de acercarse a un centro de salud en este caso? ¿O qué es lo que necesita llevar para poder aplicar la dosis que le haga falta? Sí, a los menores de edad, o sea, los que son de 12 años a menores de 18, llevar la certificación de nacimiento, donde esté incluido el número de CUI, para que pueda ser registrado el asentimiento. Y el adulto, llevar su DPI, o saber su número de DPI, para también llenar el consentimiento informado que de protocolo se hace. Dentro de los efectos adversos, mencionarlo porque muchas veces es el temor de la población, esta vacuna prácticamente el efecto adverso más frecuente es el dolor en el brazo, pero de ahí prácticamente es una vacuna segura. Entonces, ir con la disposición al centro de salud más cercano, completar su esquema, iniciar esquema, o seguir la secuencia de dosis que le haga falta. Le corresponde de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Importante información, compañeros, acerca de la distribución de las vacunas en Moderna, que en este caso ya se han distribuido en los distintos centros de salud, para que puedan acercarse y ya sea para que puedan cumplir el esquema de vacunación o incluso iniciar para las personas que no se han vacunado.